Una granja avícola de producción de huevos en ecológico es una instalación en el campo con un número determinado de gallinas que producen los huevos en extensivo, donde las gallinas se crían en libertad, se alimentan en libertad y es la forma más saludable y más natural que existe para producir huevos. Por eso el huevo es el huevo VIP de la categoría, que es el huevo tipo cero o ecológico. Hay un claro nicho de mercado. El valor de la producción nuestra va a estar en el nicho. Es muy pequeño en relación con mercados cercanos como puede ser Francia. Nosotros disponemos de una producción de 111.000 gallinas a finales del 2012 y Francia tiene 3 millones. Tenemos una alianza comercial con un productor que no nos ha garantizado todavía documentalmente, pero sí nos lo ha dicho que sería capaz de vendernos la producción del primer año. La idea nuestra es salir fuera, salir y vender el producto ya con una trazabilidad, con unos controles de calidad, con unas exigencias que el mercado europeo, que es al que queremos acceder, soporte. La empresa es una empresa que los números han cuadrado desde el primer día y llevamos cinco meses y siguen cuadrando. Hemos visitado proveedores, hemos visitado competidores, hemos establecido contactos con posibles clientes y los números nos están saliendo. Entonces creemos que hay un nicho y que lo mismo que nosotros vamos a entrar por ahí, un socio estratégico le resultaría muy importante estar ahí. Vamos, yo no me lo perdería. Gracias. 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 Gracias.